Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 bueno, más bien no relacionada con la Fórmula 1 sino con el gran Michael Schumacher y bueno, finalmente el museo Michael Schumacher abrirá sus puertas en el mes de junio y bueno, recordemos que la entrada al museo será totalmente gratuita recordemos que este museo rinde honor a Michael Schumacher como yo ya lo mencioné antes 7 veces campeón mundial de la Fórmula 1 y bueno, ahora vamos a leer bueno, ahora los fanáticos de la Fórmula 1 como yo tienen más, un motivo más para celebrar porque desde Alemania llega la noticia de que el museo de Michael Schumacher quien recordemos es el alemán 7 veces campeón mundial de la Fórmula 1 va a ser inaugurado el día 16 de junio, el próximo 16 de junio será la inauguración oficial del museo y en este museo privado, bueno, se exhibirán algunos importantes elementos de la carrera de este destacado y exitoso campeón mundial de la Fórmula 1 entre ellos resalta la presencia de los 7 automóviles con los que Schumacher conquistó sus 7 títulos mundiales de la Fórmula 1 además de cascos, trofeos, trajes antiflamas y diversos objetos ligados a su más de 20 años de carrera vinculado a la Fórmula 1 recordemos que el museo Michael Schumacher se levanta sobre un terreno de 50.000 metros cuadrados en la ciudad de Colonia Alemania y para ser más exactos está situado donde se ubicaba el antiguo aeropuerto de Wutzweilerhof el lugar elegido por la familia del ex piloto alemán de Fórmula 1 y que se encuentra a tan solo 30 kilómetros de la ciudad natal de el múltiple campeón de Fórmula 1 en Kerpen y bueno, y eso no es todo al lado del mismo museo Michael Schumacher se van a hacer varios restaurantes, salas de conferencias y hasta un hotel así el lugar pasará a llamarse complejo Motor World Corn Tainland pero acá se equivocaron, deberías ir ahí Reyland y no Tainland y bueno, y como sabemos y de manera de agradecer el apoyo a los fans la familia del múltiple campeón alemán de la Fórmula 1 ha anunciado que la entrada al museo del carismático y famoso Chumi va a ser completamente gratuita y bueno, eso es lo que quería comentarles y con esto me despido nos vemos en otro video adiós, camifuera, chao